Y no se me agüite pues Mi compa, a ustedes los flores Puro pa' adelante, compa Flores, Néstor 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 Puro pa' adelante, compa Flores Puro pa' adelante, compa Flores, Néstor 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 Puro pa' adelante, compa Flores Puro pa' adelante, compa Flores Puro pa' adelante, compa Flores Así ni va, tan llor E sabí que sé si yuvi ti E eu vi ta sa in iú, si niú ta sa in o cu A tu instante a mi te acusir Mucho pica, biche y nupir A tu instante a mi te acusir